Este domingo, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha abordado el asunto de la reforma del Poder Judicial propuesta por su formación y Unidas Podemos, y cree que nadie se plantea el cambio de cómo llegan los hombres y mujeres a ser jueces y juezas. Tenemos el sistema más riguroso de Europa, es por mérito y capacidad. Y hay quienes se dedican a desinformar, a inquietar a la sociedad española, y lo peor, a utilizar un elemento de la política nacional para confundir en Europa. Además, ha cuestionado el patriotismo de Pablo Casado, de quien dice que viaja a Europa solo para hacer anti España y antipatria. A mí me produce una vergüenza enorme que el señor Casado viaje a Europa solo para hacer anti España, antipatria. Ante esto, el portavoz de los de Casado en el Senado, Javier Maroto, ha señalado que la propuesta que los populares presentarán mañana en la Cámara Baja es sencilla y útil y va a permitir a los jueces ser elegidos por los mismos jueces. Es una propuesta que deja fuera a Podemos. Es un partido que no corresponde a lo que el Partido Popular entiende como partido de Estado. Para Sánchez e Iglesias, la separación de poderes consiste solo en separar los jueces que les gusta de los que no les gusta. Además, y siguiendo en clave nacional, Pablo Casado ha exigido por Twitter a Pedro Sánchez que, según sus palabras, si le queda algo de credibilidad, debe apoyar la investigación de la financiación irregular por la que está imputado a Podemos. Todo esto días previos al debate de la moción de censura propuesta por Vox, respecto a la cual el Partido Popular todavía no ha decidido su posición. Es que no hemos tomado la decisión, ya lo hemos dicho, pero es que tampoco es una decisión. Todavía quedan unos días y se tomará la decisión que corresponda entre el no y la abstención. Para nosotros, se llama pura, incluso es un tema menor porque esa moción de censura no va a arreglar ni uno solo de los problemas, ni uno solo que tiene España en estos momentos. Una moción de censura que se ha convertido en una de las citas más importantes de la corta trayectoria de Vox.